Les sugiero que se siente, coja palomitas y poco a poco vamos a ir a desmantelar todo esto. Vamos a ver este mensaje que nos mandan por acá directamente desde Cuba, desde ahí mismo, desde el mismo lugar donde trabajan todos estos ministros. Dice así, Marrero padece de la gota muy avanzada. Si saben lo que es la gota, si no saben lo que es, por favor búsquelo y ustedes van a entender de lo que yo estoy hablando. Ya presenta problemas circulatorios, se nota, se ve con lo gordo que está Marrero, que el hombre está presentando problemas circulatorios, dolores en sus huesos y al caminar. Y también estos cubanos dentro de la isla de Cuba que no tienen medicina, que no saben por dónde meter. Todos los medicamentos para su tratamiento son importados desde los Estados Unidos de América, Desde Francia y Alemania, medicinas muy costosas para aliviar su merecido dolor. Es adicto, Marrero, al whisky. No le gusta ningún ron cubano. Toda la bebida que consume es importada y de las más exclusivas y caras. Tiene problemas del hígado graso y toma calmantes. Tuvo muchos periodos que le gustaba estirar el codo. Ahora se ha controlado por su cargo, pero es alcohólico. Actual esposa es Alicia y tiene una querida que trabaja de cajera en la casa de Habanos S.A. Tiene carro particular, es decir, la cajera esta, y un chofer que le pusieron para que la llevara y lo recoja todos los días. Estuvo por un corto periodo de tiempo trabajando en el Hotel Chateau Miramar. Pero al comentarse que era el amante de Marrero, la propia seguridad del Estado lo sacó de la tienda de Habanos, que el mismo que el propio Marrero ordenó la repararan aún cuando este pequeño salón que se encontraba en ese hotel no estaba entre los planes de inversión de ese año 2019. Él, estando de ministro de Turismo, mandó a que le arreglaran ese lugarcito. Ese amante es alta, trigueña, gruesa, y siempre iba a trabajar con una sobrina de Marrero que le ayudaba en el negocio. Es decir, había un negocio por detrás de todo esto. Hacían ventas de tabacos a los huéspedes rusos elegidos y amiguitos de Marrero. Y todo el efectivo está querida. Lo guardaba fuera de la caja en sobres amarillos y facturas que le hacía para que no tuvieran problemas en el aeropuerto. Estos matrimonios rusos, huéspedes del Hotel Chateau Miramar, eran gente de negocio y Marrero traficaba ilícitamente con Stis, con estos señores, bueno, a través de su amante, que además lo usaba de testaferro y traficaban de tabacos autorizados. Es decir, que el hombre, que ahí lo voy a dejar para que le tire un fotito y lo compartan en todas las redes sociales, que se para en el noticiero y le pide a todo el mundo, ay, vamos a dar un poquito más de, por favor, de esfuerzo al pueblo cubano. Mira que usted como trafica, como tiene que herida, como pone posiciones, como pone esto, como pone por la... Es una mafia total. Y todas las medicinas, y yo no dudo, sinceramente, recuerden que esto es un chisme, ¿ok? Que me manda dentro de la isla de Cuba. Y le digo chisme para que después no digan, ay, Darwin, tú dijiste mentira, tú me manipulaste. No, 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 no. Ya yo tengo casi todas las pruebas de eso, pero lo voy a soltar en su momento. Ahora no. Esto es para ir calentando. Este es el humito. La candela viene atrás después, Marrero, para que empieces a correr. Toda la medicina, todos los medicamentos vienen de Estados Unidos, de Francia y Alemania. Mientras usted, pueblo cubano, se está tragando un algarrobo, mientras a usted cubano lo obligan a comerse algarrobo, no tiene medicina, los hospitales cayéndose. Hace poco vi un niño que le cosieron la cabeza y aquello fue lo más triste del mundo. Gente que me escribe diario con problemas, con situaciones, que sus hijos no tienen medicina, que se le están muriendo, que se están haciendo. Mientras el gordiflón este, que es el que lo tiene a usted pasando trabajo, que es el que lo tiene a usted comiendo algarrobo, que es el que lo tiene a usted suplicando ahora mismo por una ayuda, por alguien desde afuera. Bueno, él recibe todo eso, come whisky, marisco. Dígame usted, cubano, sea sincero con usted mismo. ¿Desde cuándo? Escúcheme bien. ¿Desde cuándo usted no se come un marisco? ¿Va un marisco en un pedazo de carne puerco? Mientras este hombre tiene la gota de tanto comer mariscos y carne puercos y carne rey y todas las carnes. No por gusto, tiene la gordura que tiene, que la hemos presentado aquí. Que yo jodiendo he dicho que estoy preocupado por la salud de Marrero. ¿Por qué ustedes piensan que yo le decía eso porque yo estoy loco? Yo le decía eso porque estoy reuniendo pruebas para demostrar que Marrero está muy enfermo. Aquí va la primera parte, después viene más. Tranquilo, porque esto es poco a poco. Hay que actuar con inteligencia, con la dictadura, porque si no me queman mis agentes allá adentro. Dígame usted, pueblo de Cuba, dígame ustedes, personas que nos están mirando ahora mismo, escríbame en el chat, ¿qué usted le diría a Marrero si se lo topara de frente? ¿Qué usted le diría a todas estas partidas de descarados y degenerados que están allá adentro? Que de una manera u otra ponen al pueblo de Cuba a pasar hambre mientras ellos se comen todos los manjares sabidos y por haber en cualquier país que vaya. Porque esto, Marrero, es un niño de teta, pero igual es culpable de todo lo que está pasando el pueblo cubano.